Música ¿De quién es la canción? La canción es de uno de los compositores de moda de hoy en día, del señor Espinosa Paz un tema que se nos hizo muy interesante lo agarramos, lo grabamos y ahí lo tienen ojalá que les guste y rotundamente enamorarme tan de repente La nueva producción de Industria del Amor trae varias cosas nuevas unas de ellas son innovaciones traemos donde nuevas cabezas se están creando que es la nueva producción de Industria del Amor es el Babi y Alex también son los nuevos piezas que estamos creando se puede decir que son nuevos ingredientes para crear un estilo más fresco traemos canciones de compositores invitados de los cuales no habíamos grabado estamos trabajando de una manera diferente donde todos opinamos donde todos creamos en nuestra capacidad y bueno el disco en sí viene muy bien reforzado todas las canciones son buenas creado a conciencia se lo recomendamos enormemente ojalá que lo puedan comprar los amigos de siempre y usted La respuesta de la gente a la canción Me Enamoré de Ti ha sido muy positiva estamos muy contentos y agradecidos por su apoyo muchas gracias y esperen el nuevo disco de Industria del Amor me volví rotundamente de enamorar esta canción Me Enamoré de Ti se trata de un chavo que conoce a una muchacha y empieza a tratarla y cuando menos se acuerda se enamora de ella y como dice la canción ella lo toma como un juego a veces pero él ya está bien enamorado y Me Enamoré de Ti tú me miras como un juego y yo te voy a intentar yo pienso que es una canción muy buena y que sí pueden pegar con el apoyo de ustedes y ojalá que les guste Pregunta que por qué tenemos tanto tiempo sin grabar este yo creo que en realidad estuvimos pasando por ahí una etapa ahí media media dura el grupo ya estábamos ya como que a punto de separarnos y de repente pues algo algo surgió en el peco en el que ahora con nueva sangre nueva nueva motivación del grupo creo que fue un momento muy especial para nosotros para volver a grabar y hace aproximadamente como dos años dos años y medio que no grabamos pero ahorita aquí ya tienen lo más reciente de industria a ustedes me enamoré de ti me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente he caído de mi me enamoré de ti me enamoré de ti